Tengo una vida en la cama Un pedacito de ver Una flor recién plantada Un cantarito de miel Tiene la melena larga Y las ideas también Canta la gota rocío Salta, herida y baila bien Agua caliente en la tienda La comida y el café Todo lo que vi soñando Me podría merecer La acoso con la mirada La atrapó con un cordel La encierro con el candado De mi barbe de cuartel Si algo secreto me guarda Una promesa al día de ayer Habla dormida en la cama Y me platica cómo fue Agua caliente en la tienda La comida y el café Eireireire Eireireire Todo lo que vi soñando Me podría merecer Eireireire Hey, 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 cuando tú quieras mi vida, en donde pidas estaré. Me acoso con la mirada, me atrapo con un cordel, me cierro con el candado de mi pared en el cuartel. Si algún secreto me guarda la promesa el día de ayer, habla dormida en la cama y me platica cómo fue. Hey, 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 cuando tú quieras mi vida, en donde pidas estaré. Hey, 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 hey Todo lo que estoy soñando me podría merecer